nuevo fin de semana para el hockey metropolitano femenino si quiere volver a la victoria y meterse en zona de playoff pero enfrente estará un duro rival como lo es Eva que además de liderar cómodamente el torneo viene invicto en esta segunda ronda luego de cuatro fechas sin conocer la victoria las Sanjeras visitarán Palermo con la ambición de volver a llevarse los tres puntos a las dirigidas por Patricio Camareri las separan apenas dos unidades de la zona de playoff y no quieren dejar pasar otra oportunidad además el conjunto de San Isidro jugará con el resultado de uno de sus rivales para entrar al reducido arquitectura ya que se medirán de Acoag en el televisado de la jornada estamos a full a saber que no podemos regalar ni un centímetro porque le das algo y algo van a sacar así que nada, tenemos que ir a tratar de hacer lo mejor posible y a estar concentradas a saber lo que tenemos que hacer porque con eso podemos lograr muchas cosas la fecha 8 de la segunda ronda tendrá los siguientes partidos Banco Provincia-Ciudad, Arquitectura-Coag, Santa Bárbara-Casi, San Fernando ante Italiano y Belgrano ante Banco Nación este fin de semana volverá a ponerse en marcha el torneo masculino de la Asociación de Hockey de Buenos Aires luego de dos semanas de receso Banco Provincia tras haber vencido a San Fernando en el juego pendiente el ahora líder en soledad será local de Herlin el domingo en Bancalari los piratas buscarán una nueva victoria para aprovechar que el tricolor chocarán ante Quilmes y los otros dos equipos del podio dejarán puntos en el camino quizá la cancha esta no es tan lisa como la de ellos y va a condicionar un poquito más pero sí, con Herlin son siempre partidos muy cerrados y con un poquito de roce pero bueno, en realidad son todos los partidos parejos de estos ocho que quedamos así que es un partido que hay que elaborarlo y tener los córner o las oportunidades y aprovecharlas La fecha 4 de la ronda 1 del top 8 tendrá los siguientes juegos San Fernando-Quilmes Santa Bárbara-Geva Provincia-Herlin y Ciudad Banade El Televisado Little Bad Girl Comida Italiana Pastas caseras Pescados y mariscos Cafetería y Pastelería Artesanal Visítenos en Unicentre Shopping en el Paseo Gourmet del Tercer Nivel Por reservas comuníquese al 4-836-2346 o por internet www.prayanoresto.com.ar